Música Parecen sumergirse más en el abandono y en el retraso. Son los residentes de varias localidades ubicadas en las proximidades de la carretera Jaina-Santo Domingo, quienes más que una bendición catalogan este tramo carretero como una desgracia. Porque estamos peor que antes. Las comunidades La Urca, Vendaño, Monteadentro, Feliciana, Los Mameyes, La Pared y otra decena de pequeños poblados al norte de Jaina-San Cristóbal. Andrea, junto a otros comunitarios, explica las razones de por qué, mientras pasa el tiempo, mantiene su oposición a la vía. No tenemos acceso a la incumulación. Estamos en una zona ravalizada. Está peor que como estaba. Pero ahora ellos vinieron y hicieron una avenida circunvalación. Usaron la calle de nosotros, nos la explotaron y nos la dejaron destruir. Pero los peligros que enfrentan los lugareños debido al bloqueo a que fueron sometidos perjudica principalmente a los niños, que ahora para llegar a la escuela tienen que caminar más de un kilómetro sobre la vía con el temor de ser atropellados por los vehículos. Doña Lila, por ejemplo, fue víctima de un accidente que la dejó en silla de ruedas y siente pánico de que sus nietos corran con la misma suerte. Casualmente aquí yo tengo uno que tiene uno que es tan pequeño, tan chiquito, que son nietos míos. Y yo me da miedo que los manden por ahí, por esa calle. Los críe solas, con Dios, yendo al mercado, vendiendo hojas, vendiendo raíz, vendiendo todo lo que podía encontrar. Y con eso Dios me ayudó y pudo subir a mis muchachitos. La situación se vuelve más caótica fruto de un supuesto engaño. Munícipes y agricultores denuncian que las autoridades aún no les han pagado el desalojo de sus tierras. José Antonio Muñoz, presidente de la Asociación Agropecuaria de la URCA, dice que son miles las personas que faltan por recibir su dinero. La mayoría de esos predios, por ahí los ocupó la circunvalación. La construcción de la avenida inclusive, hay muchos de ellos que no se le ha pagado, como el señor Landré que tiene cosas todavía, dinero pendiente. Eso va ahora, para dos años, y todas las semanas que van a pagar, que van a pagar, que van a pagar, y nos pagan. O sea, que ahí hemos tenido una pérdida completamente millonaria. Nos quitaron lo que teníamos, ahora nos dejaron peor, porque ahora no nos dejaron ni siquiera comunicación a las calles. Pero no solo el bloqueo de al menos 15 comunidades es el problema que representa la construcción de esta carretera circunvalación, sino que el problema se agrava aún más con la ausencia de servicios básicos como salud, agua potable, electricidad y hasta seguridad vial. La miseria, preocupación y otras calamidades se han agudizado en estas demarcaciones. El servicio de agua potable que antes escaseaba, ahora está peor. Y la lejanía del único centro de salud en la zona hacen que vivir cerca de la carretera circunvalación sea un verdadero dolor de cabeza. Es una situación que si mi niño yo me caigo con él bajando ese lodo y le cae un peso mío en la cabeza o en cualquier sitio que le caiga, se me muere. Ahí es verdad que yo no tengo ni de dónde reclamar. Con toda la lucha que yo he cogido con mi hijo, que me nació enfermo, y que por vía de esta pita venga y me le pase algo porque yo no tenga por dónde salir. Si se enferma uno del otro lado donde dice ella que tiene el niño enfermo, nosotros vemos el problema porque no podemos volar para ayudarlo a ayudar porque están del otro lado, nos pusieron un muro como que éramos para vivir como si fueran animales. Igualmente la carretera les ha traído otros riesgos. Camiones y vehículos pesados penetran a las comunidades para evitar el pago de peaje, provocando que el terror haga que muchos abandonen lo poco que tienen. Ahora todos los camiones que no pueden pagar el peaje se están pasando por donde nosotros vivimos. Pero ¿cuándo y cómo inició el problema? Todo empezó en mayo de 2013, cuando el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas dispuso la construcción de una mega obra con la finalidad de unir las principales autopistas del país. El ingeniero Ramón Antonio Pepín, jefe de gabinete de la institución, explica la importancia de la obra. En los últimos 50 años ha sido la obra de mayor impacto que se ha construido en la República Dominicana. Une las principales regiones del país y enlaza las principales carreteras también del país. Porque ella empieza en Jaina, en lo que es la carretera Sánchez, pero enlaza con la carretera 6 de noviembre y enlaza en esta primera fase con la autopista Duarte, pero también va a enlazar con la carretera que conduce a Llamasar. La circunvalación de Santo Domingo tendrá una extensión de 73 kilómetros y hasta el momento representará una inversión superior a los 300 millones de dólares. La obra estará integrada por los siguientes tramos, Jaina Autopista Duarte, 17 kilómetros, Autopista Duarte Boca Chica, 45.10 kilómetros, Avenida Penetración Higüero, 3 kilómetros y Avenida Penetración Osama, 8 kilómetros. El ingeniero de obras públicas detalla los cuantiosos beneficios que generará al país esta megaconstrucción. Principalmente lo que es el tráfico en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo lo que se refiere al tráfico de vehículos pesados. Todos los usuarios que utilizan lo que es la avenida Gregorio Luperón, ese tráfico pesado que sale de la zona industrial de Jaina, ya ese tráfico, ese volumen de tráfico no va a ser necesario de que entre a la ciudad. El ahorro de combustible a lo que es la parte productiva del país. Pero la realidad es muy poco lo que beneficia a los moradores de estos entornos, quienes mantienen su rechazo a las construcciones y desde ya se han organizado con los moradores de otras zonas también afectadas para demandarles sean atendidos sus reclamos. Más de 50 organizaciones como junta de vecinos, organizaciones eclesiáticas, tanto las diferentes religiones y diferentes actores sociales que conviven en la comunidad de más de 15 comunidades para buscarle solución a esta problemática. En esa vía tendrá todas las vías colaterales que sean necesarias para el confort de los usuarios. Solamente le pedimos a la población un poquito de paciencia porque estamos en la fase de complementar con las obras adicionales. Paciencia es lo que al parecer los moradores no están dispuestos a brindarle. Porque el progreso de un pueblo no estaría en una carretera sola si no se beneficia a la gente. Y mientras continúa la disputa entre autoridades y residentes de las comunidades afectadas, el Ministerio de Obras Públicas avanza los trabajos de construcción. Para el próximo 30 de junio se ha anunciado la inauguración del segundo tramo de la circunvalación que va desde la autopista Duarte hasta Punta de Villamella. Habrá que esperar pendientes y para este nuevo trayecto las autoridades e ingenieros decidieron realizar la obra conviviendo sanamente y no perjudicando a los moradores de esos predios.